En la cancha del barrio La Libertad se está jugando el torneo recreativo de fútbol para mayores de 35 años, donde 12 equipos se encuentran en la etapa eliminatoria para los octavos de final. Bueno, este torneo es mayor de 35 años, se hace todos los años para el primer semestre. Ya vamos en la etapa eliminatoria, donde ya prácticamente hay unos equipos ya clasificados y otros que están jugando unos partidos para ver si se meten a los octavos de finales. Hasta el momento el balance del torneo es positivo, según el reporte que entrega Freddy García, coordinador de deportes del barrio La Floresta. Bueno, 12 equipos y vamos con los 12 equipos todavía terminando. El balance efectivamente es muy bueno, hay muchos jugadores de buen talento aquí y veteranos que también sobresalen. A su vez, el coordinador deportivo explicó cómo va a ser la clasificación del torneo. Bueno, la clasificación general van, clasifican los 10 primeros, se juegan dos pentagonales y salen los dos primeros de cada grupo para jugar semifinal y final.